Consumir frutas y verduras orgánicas es más sano, natural y ético. ¿O no? Déjenme empezar por hacer un pequeño berrinche técnico. La palabra orgánico empezó a utilizarse para separar las sustancias químicas en dos grupos. Separábamos como orgánicas aquellas que pensábamos en algún momento que estaban estrictamente construidas por plantas y animales y que nosotros los humanos no las podíamos sintetizar hasta que pudimos. La primera sustancia con la que pudimos hacer esto fue la urea, sin embargo esta división significa que todo lo que comemos es orgánico y no puede ser de otra manera. Así como en algún otro video me puse a renegar y a explicar que absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor necesariamente es natural. En fin, prosigamos. En tiempos recientes la gente llama comida orgánica a… bueno… la verdad es que no hay un consenso global absoluto sobre qué es la comida orgánica. Sí hay acuerdos entre países que permiten que un producto pueda llamarse orgánico de manera que pueda ser importado o exportado, siguiendo esta lógica y existe lo que llaman el códex alimentario creado por la FAO y la OMS. Aún así, distintas regiones en el mundo usan sus propias reglas y definiciones. La Comisión del Códex Alimentario de 1999 describió la agricultura orgánica como… Un sistema de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema y, en particular, la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Tome en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos. En términos generales, cuando decimos frutas y verduras orgánicas, lo que queremos decir es que estamos limitando no usar semillas genéticamente modificadas, no utilizar fertilizantes sintéticos, no utilizar pesticidas sintéticos tampoco y no incluir procesos de radiación iónica. Los agricultores tienden a hacer rotación de cultivos, lo cual es bueno para la tierra porque no se agotan los nutrientes específicos que contiene de manera tan rápida. Y hablando de fertilizantes, los agricultores utilizan fertilizantes como la famosa composta o derivados de materia animal, como sus excreciones y desechos del procesamiento de las industrias cárnicas, lo cual incluye también el guano. ¿Sí saben qué es el guano, verdad? Siendo estrictos, esto es una buena noticia desde el punto de vista energético, porque un animalito ya hizo el esfuerzo energético para producir este fertilizante, mientras que los fertilizantes sintéticos requieren que les agreguemos mucha energía en el proceso para poder sintetizarlos, sobre todo los fertilizantes basados en nitrógeno, y eso significa que vamos a producir mayores emisiones de efecto hibernadero también. Es verdad que usar desechos de animales como fertilizante, provoca menos problemas de contaminación basada en nitrógeno en las corrientes de agua cercanas, lo cual en muchos casos termina afectando poblaciones de peces. Pesticidas Hablando de los pesticidas orgánicos, un pesticida, cualquier pesticida, tiene como función matar seres vivos. Muchos de estos pesticidas orgánicos son neurotóxicos que provocan una muerte lenta y dolorosa, y como cualquier cosa que hacemos los humanos cuando metemos la mano, se provocan efectos en cadena al reducir las poblaciones de insectos que a su vez reducen las poblaciones eventualmente de aves y peces. De hecho, la toxicidad por ejemplo de la rotenona en peces, aves y abejas ha llevado a que finalmente se le prohíba en varios países. La rotenona, la sabidilla, las piretrinas están asociadas con el colapso de colonias de abejas. En cambio, algunos pesticidas sintéticos están pensados para atacar de manera más particular a alguna especie y no soltar un escopetazo que maten a muchos insectos al mismo tiempo. ¿Es más sano para nosotros consumir frutas y verduras orgánicas? La premisa que la gente toma como verdadera en esta discusión suele ser que el alimento cultivado de manera orgánica debe ser más nutritivo y saludable. De hecho, sí hay cierto número de estudios que han encontrado cantidades mayores de antioxidantes en los frutos orgánicos. ¿A qué se debe? Pues posiblemente se debe a que el antioxidante es una forma de pesticida propio del fruto, y las plantas orgánicas parece que tienen que esforzarse un poco más en esta área, mientras que las plantas que tienen más apoyo del humano, pues no. Nos han mencionado mucho a los antioxidantes y sus beneficios, pero también mucho de lo que se asume sobre ellos tiende a ser un poco más exagerado que lo que en realidad podemos encontrar en las publicaciones científicas. Concretamente, la verdad es que no sabemos qué y cómo nos ayuda, o cuánto es necesario consumir para efectivamente absorber una cantidad específica y que sea de beneficio para nuestra salud. Para la pregunta específica de si son más nutritivos unos u otros, en realidad distintos artículos científicos tienen resultados mezclados. En algunos se encuentran concentraciones un poco mayores de vitamina C y omega 3, mientras que en otros no hay diferencia estadísticamente significativa. En términos generales, esto apunta a que sí hay una diferencia entre orgánico y regular en cuanto a lo nutritivo que es uno u otro, pero esta diferencia es muy pequeña y sinceramente no habría por qué esperar que esto tuviera algún beneficio real en la salud. Lo que sabemos que sí tiene un efecto significativo en tu salud es comer suficientes frutas y verduras, del origen que sea. ¿Es menos tóxico consumir frutas y verduras orgánicas? En general, cuando la gente compra orgánico, también lo hace buscando evitar sustancias tóxicas. Lo que es cierto es que las frutas y las verduras orgánicas, en efecto, contienen menos residuos de pesticidas. Pero decir que contiene menos no significa que no contenga. Al final del día, tóxico es tóxico no importa cómo llegó ahí. Está el caso por ejemplo del sulfato de cobre que se utiliza en manzanas orgánicas, que de hecho es muy dañino para los humanos. La toxicidad de una sustancia depende de la concentración y de la exposición a esta sustancia. De nuevo, no depende de si le llamamos orgánica, sintética o cómo llegó a lo que nos estamos comiendo. La literatura también aquí tiene resultados mezclados. Hay estudios que no tienen un análisis suficiente de los tóxicos en los alimentos para empezar y entonces cuando hacen comparaciones, sus conclusiones son cuestionables. Hay estudios que comparan el riesgo asociado de contraer cáncer derivado de consumir frutos y vegetales ordinarios con el riesgo que implica beber una copa de vino más o menos una vez cada tres meses. Lo que sí deberíamos hacer todos es exigir que las regulaciones y análisis en los alimentos sean más estrictos. Hay países donde esto se hace mejor y países donde no. En el otro lado del espectro, uno de los riesgos asociados al alimento son los hongos y ese riesgo parece ser igual tanto para el alimento orgánico como para el regular. Mencioné antes que la comida orgánica no debía incluir procesos de radiación y eso quizás suena muy bien porque escuchar hablar de radiación en la comida probablemente nos haga pensar que si comemos un plátano, entonces el plátano si tuvo radiación es un plátano radioactivo y nos convertirá en mujeres y hombres plátano radioactivo mutantes. Pero en realidad el proceso de radiación iónica, que no es tan común de todos modos en los cultivos regulares, se utiliza para reducir contaminantes como bacterias y que por lo tanto el alimento dure más tiempo y sea más seguro de consumir. De hecho, la comida de hospital sí suele estar irradiada por este tipo de procesos para evitar problemas específicamente a pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos, al menos en países desarrollados. Como nota cultural, la NASA tiene este proceso con los productos cárnicos que enviará para consumo de astronautas, para que no contraigan una diarrea espacial. ¿Es la comida orgánica mejor para el medio ambiente? Bueno… Un metaanálisis en el 2017 revisó este tema considerando categorías como las emisiones de gases de efecto hibernadero, el consumo energético y el requerimiento de tierra para cultivo. La conclusión es que no hay un método que destaque por encima del otro. Ambos tienen ventajas y desventajas. Los sistemas orgánicos utilizan menos energía, pero a pesar de esto emiten cantidades semejantes de gases de efecto hibernadero. Utilizan menos insecticidas, pero mucha más tierra. Y justo en este rubro es donde sí hay una diferencia significativa y esta es a favor de los sistemas de cultivo regulares. Resulta que la eficiencia de producción de los sistemas orgánicos es menor, eso es lo que hace que necesitemos más tierra de cultivo para lograr la misma producción que si fuera agricultura regular. Dado que la demanda de alimentos orgánicos sigue creciendo cada día, esto implicará también un mayor impacto en el transporte. La demanda de orgánicos en muchos países no puede ser cubierta de manera local, por lo que ya está aumentando la importación y exportación de estos productos, con todo lo que esto implica contra el medio ambiente. ¿Has escuchado estas páginas web donde te calculan si todo el mundo tuviera el mismo estilo de vida que tú tienes, cuántos planetas tierra se necesitan para cubrir las necesidades? Bueno, pues si hablamos de alimentos orgánicos, frutas y verduras, ese cálculo se vuelve muchísimo mayor. Regresando al inicio de esta plática, orgánico no es un método de producción específico, es una etiqueta comercial y no un certificado de seguridad. ¿Qué comes es mucho más importante que su ruta de producción? Quizás lo mejor que podría ocurrir en el futuro es quitar estas etiquetas de orgánico o regular y aprovechar lo mejor de estos dos mundos para beneficio de todos. Muy específicamente sobre tus compras de comida personales, la verdad es que la mayoría de la gente consume menos fruta y verdura de lo que es recomendable y esto es algo que deberías atender independientemente de si son orgánicas o regulares. Si tu interés específicamente es el medio ambiente, siempre es mejor idea consumir local y de acuerdo a la temporada. A veces la frase de orgánico significa que es algo que fluye de manera natural. Bueno, pues si consumes de manera local y de acuerdo a la temporada vas a ser mucho más orgánico, al menos en este concepto que te acabo de describir. Si quieres seguir aprendiendo sobre ciencia aplicada en temas cotidianos, suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que YouTube te recuerde cada que tengamos un video nuevo. Si además eres estudiante de Ingeniería Química, conoce mi canal que está constituido básicamente de videos de clase. Hasta pronto.